Esto lo he dicho, yo soy la persona más tímida del mundo. La gente no me lo cree, pero sí, y quizás mucha gente no lo sabe, producto de que uno vive expuesto a las cámaras, pero soy tímida y lo he ido superando en el proceso y a lo largo de los años dentro de la comunicación.